¡Suscríbete al canal! Este es el esfuerzo de un apasionado por las historias de la capital llamado David Pino. La ciudad para vivirla y para quererla hay que caminarla. Él afirma que todos los días se recorren las calles sin saber el pasado que guardan. La plaza mayor, la plaza de armas, es considerada una de las plazas más hermosas de América. Me siento muy alegre y muy contento de haber estado en este gran recorrido. Y fascinado por aprender, por retroalimentar lo que ya sabía y aprender cosas nuevas. En los siguientes minutos descubriremos junto a él los secretos mejores guardados en el histórico centro de Lima. Gracias. Gracias. Los alumnos los lugares que conservan mejor su historia en cada una de sus paredes. Los agustinos la demolieron en 1906. Porque los agustinos en 1906 tenían un proyecto de hacer una gran cúpula al centro. Si hubieran tenido la plaza para hacerle las ganas, ahorita por acá veríamos una enorme cúpula. Altísima, casi de 30 metros. Y en lugar de la última ventana arriba había un rocetón neogótico. Que claro, ahora diríamos no tiene nada que ver algo neogótico con algo barroco. La portada lateral, según documentos, es de 1590. Lo conocimos, ¿no? En Lima, que era más antiguo, no quizás una construcción completa, pero sí una portadita, un detalle, ¿no? Que pasa, que no deja de pasarse a percibidos, ¿no? En su trayecto pasaron por las calles que miles de personas recorren diariamente, sin saber las historias que guardan los lugares más emblemáticos de la capital. Y aquí hay una curiosidad y quiero contarles. La Municipalidad de Lima, o el Cabildo, estuvo históricamente aquí desde la época virreinal, ¿no? Sin embargo, en 1923, 22 y 3 por ahí, se incendia ese edificio. Se quemó la Municipalidad, el antiguo Cabildo. Entonces, la necesidad, gobierno, de continuar con el tema de la Municipalidad, hace que se muden. Y la Municipalidad se mudó durante casi 20 años a donde hoy es el Mali. Aquí lo que había durante 20 años era un terreno a Pampa, en la cual estaban los portales antiguos, pelados, sin techo. Entonces, ese terreno, el gobierno decide vendérselo de manera simbólica, más que nada regalárselo al señor Rafael Larco Herrera. Le dice, oye, te sé, ese terreno, acá en el lugar, ¿no? Así que Rafael lo compra por un sol. Incluso el pasado puede estar en los lugares menos pensados, como detrás de Palacio de Gobierno, donde se aprecian los vestigios de la Lima de antaño. Al excavar, para buscar la base del arco, se encontraron con esas estructuras. El arco y otros elementos. Por ejemplo, si ven hacia el fondo, de detrás del valle verde, hay una pared con lajas de piedra talladas. Esa era pared. Hay que entender que el piso de Lima era más bajo. Uno caminaba por ahí, de repente se sentaba en un parapeto y veía esa decoración del muro, del puente. Ese fue el puente, ese fue el primer puente que tuvo esta parte de Lima. Ese tubo, por ejemplo, que ven ahí, es más grueso, que está acá a la izquierda. Vean, ¿dónde se va? Allá, a Palacio. Sí, en la parte de abajo, bueno, se puede ver acá, pero dice 1938. Y ese año que se hizo, parece el gobierno. Realmente en Lima tenemos mucha arquitectura monumental que ofrecer y mostrar. Yo sugiero que vengan más seguido al centro de Lima a visitar y en compañía de David mejor todavía. Siempre tuve ese interés en relación a la evolución de la arquitectura y los distintos tipos. Y el hecho de que él haya explicado presencialmente en los lugares, junto con la historia de todas las personas que vivieron allí y cómo fueron evolucionando, pues fue un poco más emocionante. Bueno, desde muy chiquito, en el colegio, siempre me han gustado los cursos de historia y fascinado por aprender, por retroalimentar lo que ya sabía y aprender cosas nuevas. Sin duda alguna, aprender del pasado con estos recorridos y datos desconocidos es una nueva forma de entender el ayer para disfrutar el hoy. ¡Viva la historia de Lima!